Es un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración a la industria cosmética. Es un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. Empecemos por entender qué son los productos comedogénicos. Los productos no comedogénicos son aquellos que no obstruyen los poros de la piel y no causan la formación de comedones, es decir, puntos negros y espinillas. Estos productos suelen ser hipoalergénicos y están formulados para minimizar el riesgo de irritación y alergias. ¿Para quiénes son recomendados estos productos? Los productos no comedogénicos son especialmente recomendados para las personas con piel grasa, mista o propensa al acné, ya que evitan el exceso de producción de sebo y la obstrucción de los poros, que son las principales causas de los comedones. Sin embargo, también pueden ser beneficiosos para otros tipos de piel, ya que ayudan a mantener la piel limpia y saludable. La palabra, comedón, significa esencialmente un poro obstruido, también conocido como futuro grano. Los productos marcados como no comedogénicos significan que están formulados para no ser irritantes ni desencadenar el acné. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un criterio estándar para ser etiquetado como no comedogénico, por lo que debe saber que no todo lo que está marcado como no comedogénico se crea de la misma manera. Lo ideal para prevenir por los brotes y la grasa es usar productos que sean libres de aceite y no comedogénicos. Si bien la base y el corrector no suelen ser comedogénicos, otros maquillajes faciales, como los polvos fijadores y los bronceadores, pueden caer en la categoría que daña los poros. Importante. No todos los ingredientes comedogénicos obstruyen los poros por igual. Algunos tienen más probabilidades de obstruir los poros que otros. A esto se le llama comedogenicidad, que es el grado de probabilidad de que un ingrediente obstruya los poros o tenga propiedades comedogénicas. Ahora vamos a hacer una lista de 15 marcas de productos no comedogénicos más populares. Ten en cuenta que la composición de sus productos puede variar y es importante verificar la etiqueta de cada producto específico. Las marcas conocidas que ofrecen maquillaje no comedogénico son Como se ha difundido el mito de que el maquillaje perjudica la piel. El acné y el maquillaje han tenido una relación algo polémica a lo largo de los años. Hay una serie de ingredientes que se encuentran comúnmente en los cosméticos y que contribuyen a los brotes. Esto se agrava cuando ya tiene una piel propensa al acné. El problema del acné es subyacente en que el aceite del cabello y las células muertas de la piel tapan un folículo en la piel, lo que proporciona el entorno para que las bacterias que ya se encuentran en la piel se propaguen al folículo. Las hormonas, particularmente activas en adultos jóvenes, pueden aparecer. Lo mismo ocurre con el embarazo o la tendencia de una persona a tener una piel naturalmente grasa. Algunas personas también creen que ciertos alimentos pueden provocar un brote de acné. La investigación sugiere que las dietas con alto índice glucémico y aquellas con alto contenido de lácteos pueden empeorar el acné. Sin embargo, en general, el acné no es causado por la dieta. Otro problema es que no existen regulaciones federales o reglas de la FDA sobre el uso de la palabra no comedogénico para productos como humectantes y maquillaje. Para el acné leve, los ingredientes beneficiosos incluyen peróxido de benzoilo, gasol-sanol, ácido salicílico y azufre. ¿Qué ingredientes tienen un maquillaje no comedogénico oil-free? Entre los ingredientes presentes en los maquillajes comedogénicos se pueden encontrar la anolina acetilada, benzaldehido, palmitato de isopropío, lauroilicina, ácido láurico, ácido esteárico, aditivo A y D, palmitato de vitamina A. Existen aceites no comedogénicos que ayudan a mantener la piel seca flexible y la piel grasa libre de acné. Eso es porque no obstruyen los poros, esto permite que la piel respire, se mantenga hidratada y la mantiene libre de brotes. Los comedones pueden tomar la forma de puntos negros, puntos blancos o protuberancias del color de la piel, y se producen cuando los poros de la piel se obstruyen con aceite, escombros o suciedad. Los aceites comedogénicos y los productos elaborados con ellos pueden obstruir los poros y provocar la erupción de comedones. Los aceites no comedogénicos no tienen este efecto. Algunos aceites no comedogénicos tienen propiedades antiinflamatorias. También pueden contener antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales, como el ácido lineólico. Esto puede hacerlos especialmente beneficiosos, ya sea que se utilicen solos o como ingrediente en productos manufacturados para el cuidado de la piel. Algunos aceites pueden aplicarse directamente sobre la piel o usarse como aceite portador para ayudar a entregar otro tipo de aceite a la piel. Hay muchos aceites no comedogénicos, entre los que se destacan el aceite de semilla de uva, aceite de semilla de girasol, aceite de neem, aceite de semilla de cáñamo y aceite de almendras dulces. Ahora hablemos sobre ingredientes comedogénicos que puedes tener en cuenta a la hora de elegir un producto. Al igual que cambiar a productos de belleza limpios, cambiar a productos de maquillaje y cuidado de la piel no comedogénicos es un proceso lento. Muchos de los limpiadores, bases, humectantes y más favoritos pueden contener estos molestos ingredientes que obstruyen los poros. Si bien los ingredientes no comedogénicos no curarán el acné, tampoco exacerbarán sus brotes. Algunos ingredientes útiles pueden incluir peróxido de benzoio, ácido salicílico y retinol. Comenzar con el cambio en los productos que más usa en su rostro, como el humectante, crema para los ojos sería lo indicado. Otros productos faciales a tener en cuenta son principalmente maquillaje, como base, corrector, rubor, bronceador y polvos de acabado. Al cambiar a cosméticos no comedogénicos, debe darse prioridad a los productos que usa más habitualmente. Para no perderte ninguna de nuestras novedades, te invitamos a activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Porque claro, el algoritmo solo le muestra nuestro contenido al 10% de nuestros seguidores. Y por último, si anhelas lo extraordinario, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín semanal. Una yema de contenido exclusivo que no desvelamos en las redes sociales. Este boletín está confeccionado con mucho amor y mimo para nuestra comunidad, por lo que no querrás quedarte fuera, ¿verdad?